Se me fue, bendito, se me fue Se me fue, bendito, se me fue Se me fue, bendito, se me fue Se me fue la mujer pa' allá pa' Nueva York Se le fue, bendito, se me fue Se le fue, bendito, se me fue Se le fue la mujer pa' allá pa' Nueva York Y volverán porque hay en Nueva York Ella no va a encontrar ninguno como yo Tan bonito, tan bueno y tan chulito Que de los ratitos que acá le daba yo Que en Lima le daba yo Que en Perú le daba yo De Macuá, de Cintas de Macuá De Macuá la mujer, allá pa' Nueva York De la juventud, vueltito es el señor Que de los ratitos que acá le daba yo De Macuá la mujer, allá pa' Nueva York 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 Pero que cuando sufrirá, tan sola con tanto frío De Macuá la mujer, allá pa' Nueva York 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 Diabla mía Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese Contigo antes comía pollo Ahora yo como filete Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese Para contigo no quiero matrimonio Que se vaya el ceremonio Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese Yo la mandé de compras con la suegra A ver si la cor se pierde Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese Se bufa dieta y esta flaca y arruga Y el diablo la mete en diente Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese Yo le digo que en los bolsillos Ella me sacaba los billetes Deje ese diablo por allá Pero te nunca regrese ¡Ah! ¡Bien! ¡Para que se le quita el frío! ¡Bien! Música 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 Música